Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el Padre Memo? Porque nos va a dar a conocer lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Vámonos con él. Adelante, Padre. Bienvenido. ¿Qué tal, César? Con el gusto de siempre de compartir este espacio de Arriba Corazones con ustedes. Aquí saludándote y diciéndote lo mejor en estos días santos. Dios nos va a bendecir de muchas formas, de muchas maneras, en estos días en que estamos llamados a celebrar los grandes misterios de nuestra fe. Tú sabes que iniciamos ya el trido sacro, jueves santo, viernes santo y por supuesto el sábado santo por la noche para celebrar el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. En este jueves santo celebramos la cena del Señor, donde el Señor Jesús, junto con sus apóstoles reunidos en el cenáculo, viven momentos maravillosos, donde el Señor Jesús nos da a todos y cada uno de nosotros un mandato, el mandamiento del amor. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Y en este contexto, en esta cena santa, el Señor instituye el sacerdocio, ¿sí? Es el Señor que instituye el sacerdocio. Hoy es el Día del Sacerdote también, pero junto con ello es el momento importantísimo donde el Señor Jesús instituye la Sagrada Eucaristía. Dios que se quede, se queda en las especies del pan y del vino. Es aquí, en esta noche de Jueves Santo, donde celebramos esas tres cosas. De aquí surge precisamente aquello hermoso y maravilloso de mirar a Jesús lavando los pies a los apóstoles, que nos invita a vivir el servicio, la entrega total por los demás. También, después de esa celebración, llevamos al Santísimo Sacramento al monumento para adorarlo hasta las 11, 12 de la noche. Aquí surge también la tradición de la visita de los siete templos, donde vamos, visitamos precisamente los templos donde está levantado el monumento a Jesús Eucaristía. Nos recuerda precisamente cómo traigan a Jesús de un lado para otro, de la casa de Caifás, de la casa de Herodes, de la casa de Pilato. Sí, el Señor Jesús se nos da en este Jueves Santo. Y por supuesto, Ceci, el Viernes Santo celebramos la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Y es aquí, alrededor de las cinco de la tarde, cuando comemoramos ese momento fuerte. Cristo que muere por todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, en este día no hay celebración de la Santa Misa. Solamente hay una celebración que se llama la celebración de la pasión del Señor. Jesús que llega a morir por nosotros. Es la celebración de la muerte de Cristo nuestro Señor. Y el Sábado Santo, por la noche, celebramos la Vigilia de Resurrección. El momento en que Jesucristo triunfa sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las tinieblas. Celebramos el gran acontecimiento de nuestra fe. La Resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Así que, Ceci, tenemos muchas cosas que hacer. Cuídense, cuídense y vivan santamente estos días. Acompañando a Jesús en sus grandes misterios, en nuestra fe, pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos vemos pronto. Les doy la bendición para que el Señor nos lleve de su mano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Hasta la próxima. Padre, muchísimas gracias por la bendición, por esta gran explicación sobre la Semana Santa, la Semana Mayor. Y pues hay que vivirla intensamente, toda la familia. Que esté muy bien, Padre. Nos vemos para la próxima.